Siete, la llena con 43 minutos. Los legisladores de oposición impulsan una iniciativa para regular los límites, responsabilidades y sanciones de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. La oposición en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa por la que se crea la ley que regula la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La ley establece los principios mínimos para la disposición de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, establece el procedimiento y las condiciones para solicitar la colaboración del personal de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en este tipo de tareas, regula la actuación del personal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, establece los límites en los que las instituciones de la Fuerza Armada Permanente pueden actuar en tareas de seguridad, los supuestos en caso de imposición de sanciones correspondientes. En conferencia, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD recordaron el decreto del Ejecutivo Federal para que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta el fin de su sexenio, en tanto se termina de integrar la Guardia Nacional, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos los instruyó a definir la legislación secundaria para la actuación de las Fuerzas Armadas. Por ello, dieron a conocer la propuesta de la nueva ley federal que regula la disposición de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente. Hoy, lo que se pretende con esta iniciativa es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria con plena observancia y respeto a los derechos humanos para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les está encomendado de ayudar a la consolidación de la paz a través de tareas de seguridad pública. Esta iniciativa pretende generar un instrumento por el que no solo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que desde la sociedad civil, la academia y los organismos públicos de derechos humanos se establezca una supervisión constante de las acciones que se implementen. Morena no se pronunció sobre el tema. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.